Llegaste temprano, vos también. No había salido el sol todavía. El encargado ni había abierto la puerta. Porque yo no pegué un ojo en toda la noche. ¿Querés que te bata un cafecito? No, me da acidez. Oh, el reflujo. ¿Qué? A mí el reflujo me es como un infierno en la tripa. Yo no tengo reflujo, tengo acidez. Me voy a sentir. Oh, a mí no. A mí me arde la tripa tanto. Antes no era así. Hay noches en las que duermo sentada. Es esta empresa. Esta empresa nos va a enterrar a todos acá. Bueno, por favor, Mabel, no hables así. Cambiaron tanto las cosas. Si antes lo peor que teníamos eras vos. Te pido, por favor, que te reprimas. No estás hablando ni con Noelle ni con Esther, ¿eh? No, Noelle y Esther no tienen un video como el tuyo. ¿Qué? Tienes que recordármelo. Bueno, perdoname. ¿Qué tal? Buenas, buenas, señoras. Muy buenos días. Buen día. Muy buenos días, diría yo. Hoy es un gran día. Hoy es el día en el que la primera dama sale despedida por una ventana. Esto nos va a costar tan caro. A nosotros no, Mabel. A Renatita, ¿qué vas a decir? A ella sí me suicido por verla acá que ponga cuando Lorenzo la raje a patadas de la empresa. Me suicido. Ah, sí, la va a echar adelante tuyo, va, para premiarte por la buchoneada. No, el señor Lorenzo es un caballero. Va a hacer las cosas en privado. Nosotros es como si no nos fuéramos a enterar de nada. Y yo la voy a ir informando, pero a mi manera, con clase, ¿sí? La vas a buchonear, pero con clase. ¿Eso fue irónico y abonas lo que dije? No, no, abono, abono, abono. Ironía no, no sé hacer. Ay, chicas, chicas, esto que estamos haciendo es una función social, ¿sí? Excede un temita personal. Es una cuestión ética, una cuestión moral. Además, lo que yo quiero es sentar un precedente para las próximas generaciones, ¿me entendés? Ah, vos sos Alicia Moró de Justo. Vamos a terminar como los indios te huelchen, nena. La lacra Renata Medina se termina hoy, querías, ¿eh? Y todo va a volver a ser como antes. Para mí, todo es como antes. A mí esta chica no me hizo nada. Ah, no. No. Oh, por mala te pasa eso. Por mala. A mí no te vas a quebrar ahora. ¿Vas a permitir que venga una pendeja que se cabalga al jefe y que nos arruine la vida? Y bueno, es la verdad. Yo además lo que quiero hacer con esto es ajusticiarla a esta y que después las nuevitas vengan y no digan ni mu. ¿Eh? Ahora, la verdad es que los may que le mandó al policía son espantosos. Espantoso es el fudo que tengo en la boca del estómago. Qué mal gusto, me va a estar ordinaria que sois.